Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Álvaro Elizondo le abrió las puertas de su casa atrás de las huellas de la historia para relatar los principales pasajes de su vida. Tiene 81 años de recuerdos, anécdotas y experiencias. Un hombre trabajador, dirigente comunal, un buen hombre, un hombre correcto, un buen ciudadano. Nació en Copey de Dota, en la zona de Los Santos. Tuvo cuatro hermanas y cuatro hermanos. Su familia cambió Copey por Pérez Celedón allá por 1942. Su primera escala en el sur, Canán de Rivas. A papá le gustaba mucho la montaña. A él le encantaba estar en la montaña. Entonces, él iba buscando montaña, ¿verdad? Y se metió a herradura. De Canán pasó a herradura y compró algunos terrenitos ahí, ya con alguna abra. Y cogió terreno libre, ¿verdad? Se acarrilaban los terrenos. Y ya uno decía, bueno, esto es de nosotros. Y se fue haciendo una finca bastante grande. Una finca, no precisa ahorita cuántas hectáreas, pero sí era bastante grande. La juventud fue muy buena y muy sana, la recuerda con cariño. Enseñanzas de vida que siguen presentes hasta el día de hoy. La vida era muy sana, era muy tranquila. Y los papás de nosotros eran muy católicos. Y ellos nos enseñaron cosas muy buenas. Principalmente el respeto, la honradez. Todas esas cosas nos las enseñaron a nosotros. Y gracias a Dios que no hemos tenido ningún problema con la justicia. Por ser honrados, por ser honestos. Y yo creo que vamos a morir con ese sistema que ellos nos enseñaron en ese entonces. El paso de Dota a Pérez Celedón por aquellas épocas fue complicado. El clima, la ruta, muchas cosas. Pero cumplieron el cometido y llegaron. Recuerdo que traíamos dos bestias con las cargas, con la carga que traíamos de Copey. Y una de las dos bestias se cansó. Y hubo que quitarle la carga a esa bestia y pasársela al otro caballo. A la otra bestia. Porque era una bestia muy maciza y muy buena bestia. Y bueno, ahí la jugamos. ¿Mucho frío? Mucho frío, desde luego. Imagínense en esos años allá en el cerro. Dirigente comunal. Fue síndico en la municipalidad de Pérez Celedón. Y también parte de Asociaciones de Desarrollo Integral. Estuve en la asociación de Canán. Cuando se constituyó la asociación de Canán, yo fui el presidente de la asociación de Canán. Vivíamos en Herradura ya. Y ahí me le dieron presidente. Y ahí estuve como dos años, era cuando eso. Y luego ya nos vinimos para San Gerardo. Y ahí estuve en la asociación de San Gerardo. Estuve también, no como presidente. Porque ya cuando se constituyó la asociación de San Gerardo, ya nosotros estábamos aquí. Entonces, el estatuto, no sé qué. Tras las huellas de la historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas.